Quizás, me sorprende bastante que una persona de 20 años tenga una pielonefritis y que antes no haya tenido una cistitis. No sé si es común que de frente se puede decir que te dé una pielonefritis. O sea, no es un curso, no es que primero te da la cistitis y después te da la pielonefritis o puede ser directamente. Porque estamos hablando de una persona que es joven, se puede decir inmunolígicamente competente, entonces me sorprendería bastante que me haga una infección así como la pielonefritis. Claro, sí, una infección urinaria puede ser cistitis o puede ser pielonefritis de frente sin llegar a síntomas de cistitis. Y viceversa también, porque tú esperarías un paciente que no se trata una cistitis por una semana o se trata inadecuadamente y el antibiótico que toma es no existente, la mayoría toma sí, pero a veces, y no llevan a ser pielonefritis. Entonces, no, o sea, puedes tú tener pielonefritis de frente. ¿Y por qué? Porque el factor predisponente, diría yo, pero no creo que hayan estudios de eso, que no vende, pero es lo que hemos visto de ver tanta gente. El factor de riesgo mayor para que las mujeres, obviamente, que es más frecuente las pielonefritis agudas, es los malos hábitos urinarios, el hecho de retener mucho la orina y no tomar agua. Entonces, esos son los factores más predisponentes para desarrollar infecciones urinarias. Y la ventaja para no hacer cistitis y poder ser, diría yo, más frecuente pielonefritis sin síntomas de cistitis, es que la forma de eliminar la cistitis o el riesgo de cistitis es orinar. Pero si es que ya el germen subió, el E. coli subió al bretre, es poco probable que se pueda eliminar, ya va a ir sí o sí. Peor si hay éstasis urinaria, peor si no toma agua. Y muchas mujeres no toman agua por no querer o no tener que ir al baño. Entonces, es un círculo vicioso, diría yo. La mejor forma para eliminar la infección y evitar riesgo es orinar. Por lo tanto, tienes que tomar agua y no aguantarte la orina y la mayoría no hace. Hace todo lo contrario. ¿Y también por qué? Porque ya algunos tienen cistitis y tienen dolor. Entonces dicen, no, pues no voy a tomar agua porque cada vez que orino me molesta. Entonces, nuevamente, es círculo vicioso. Pero existen las dos cosas, cistitis sin pielonefritis y pielonefritis sin cistitis. Lo que más es el cuadro clínico. Y más aún, diría yo, ocurre más en personas jóvenes. Más que en pacientes con diabetes, con algún factor de riesgo obstructivo, diría yo. Sí, también hay casos con litiasis también. Pero así en general, lo más frecuente es que no encuentres algo, un factor preisponente clásico. Gracias. 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 Gracias.